En este tipo de casillas, Peña Nieto solo gana en cuatro estados de las 32 entidades de la República. En suma, el sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto. En el terreno estrictamente legal, se violó el artículo 41 de la Constitución que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. En consecuencia, el día de hoy, en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección. Presidencial. Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución. Llamo a todos los mexicanos a que no se cancele en los hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno. A mediados de la semana próxima, daremos a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. En especial, reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos. No aceptamos, eso sí, que la corrupción domine por entero la vida nacional. Lucharemos por el renacimiento moral de México. Muchas gracias.